¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo Hyushii de Hyushii Corp y esta vez les traigo un nuevo videito, ya lo saben, como siempre fresquecito, muy muy bueno que está de moda ahorita y bueno pues sin antes recordarles que se suscriben al canal, que le den like a todos los videos que los compartan con todos sus amigos en sus redes sociales y que me añaden a favoritos ya que esto me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo un video diario, diario, diario y bueno traerles mejor información, ¿ok? y bueno pues como podrán darse cuenta el tweak está en su pantalla, lo están mirando en este momento en el iPad, aquí en el iPad mini como podrán darse cuenta aquí está, es este tweak, es este de un simulador de diferentes, un simulador climático de diferentes, encima de su wallpaper ustedes pueden tener el wallpaper que quieran y es como esta simulación de lluvia y todos esos y ahorita les voy a enseñar todos los demás que hay y trae muchísimos temas, se puede decir así, como temas y está muy muy bueno, ¿ok? pero primero vamos a saber cómo instalarlo, lo primero que tenemos que tener es CD instalado si no saben cómo hacerlo les están apareciendo aquí abajito un par de videos de cómo instalarlo en Windows o cómo instalarlo en Mac, ¿ok? y siguen los pasos, le dan click, siguen los pasos y está muy 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 fácil, lo siguen al pie de la letra y listo, les va a quedar muy muy bien, ¿ok? y bueno, una vez que ya lo tengan instalado, antes de irnos a CD e instalarlo, voy a aprovechar para mandar los saludos del día de hoy vamos a, aquí los tengo ya, para decírselos a todos, ¿ok? y bueno, empezamos con, lo vi yo, buen video, me manda saludos a mí y a Panamá en el próximo, claro que sí, lo vi yo, muchos saludos a ti y a Panamá Marta Pinón, gracias por todos tus videos muy buenos, me puedes mandar saludos en el próximo video, por favor, muchos muchos saludos Marta, muchas gracias por tu comentario Christopher Alonso, buen video, envíame saludos en tu próximo video, saludos desde Panamá, otra vez muchos muchos saludos hasta Panamá y también para Cristian López, excelente video, muchas gracias, puedes mandarme saludos en tu próximo video, claro que sí Cristian, muchos muchos saludos y bueno, pues muchísimas gracias por sus saludos y ya lo saben, si quieren aparecer en un video que les mande saludos, ya lo saben, lo dejan en los comentarios, ¿ok? y bueno, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a Cydia, ya estando en Cydia, nos vamos a ir a Fuentes y en Fuentes van a agregar la que les está apareciendo en su pantalla, ¿ok? la de Insanely, ¿cómo la van a agregar? le van a dar en la parte superior derecha, Editar, parte superior izquierda, Añadir y ahí van a pegar lo que les está apareciendo en su pantalla, ¿ok? y le dan Añadir Fuente, una vez que ya lo tengan añadida, nos vamos a, ya vamos a darle Cancelar a esto y nos vamos a ir en la última pestaña de la parte de abajo donde dice Buscar y en Buscar vamos a pegar esto, bueno ya lo tengo pegado, pero se llama Quarterboard IOS 8 y 7 ojo, este tweak está disponible para IOS 8 y para IOS 7 o sea que si los que tienen todavía, o sea quedaron hasta IOS 7 con el Cydia pues ya pueden instalarlo también y funciona perfectamente, ¿ok? entonces seleccionamos este que tengo la palomita hasta abajo, el que está hasta abajo lo seleccionamos y ahí está como podrán darse cuenta, es el de Insanely les va a aparecer en la parte superior derecha, Instalar, a mí me aparece Modificar porque ya lo tengo le van a dar a Instalar, Confirmar y listo una vez que ya lo tengan y ya lo hayan hecho, pues eso es todo les va a hacer que sea un Respring y listo no les va a aparecer nada por default y nos vamos a ir en los ajustes de los tweets que es en esta parte de acá abajo y ahí están los ajustes del tweak y como podrán darse cuenta aquí vamos a empezar, estos son todos los temas Tornado, cada vez que van seleccionando uno vean casi, a lo mejor si se nota un poco, tal vez no y cada uno son muchísimos temas por ejemplo, Lloviendo, Huracán muchas, muchas, muchas ese de los truenos está genial, está padrísimo ese es el que voy a poner ahorita como podrán darse cuenta los truenos está muy, muy bueno este tweak y como podrán darse cuenta tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos temas entonces, pues vamos a poner este de la tormenta creo que fue ese o fue este no me acuerdo cuál fue, creo que es ese y para instalarlo le van a dar en Set, ok o para ponerlo y les van a aparecer esas tres opciones, ok la primera es para cuando la pantalla está bloqueada y lo tengan, la segunda es en la pantalla donde están los íconos y la tercera es para agregarla en ambas vamos a agregar ese en ambas, ok como podrán darse cuenta ya se agregó y así de fácil es esto ya tienen, como podrán darse cuenta ahí están ya los temas cambiados ese se ve muchísimo, muy, muy bien con el wallpaper que tengo no importa qué wallpaper tengan vamos a ver en la pantalla bloqueada vamos a ver si también está funcionando ahí está, está perfecto se ve, wow, me encanta con ese wallpaper quedó genial y como podrán darse cuenta le da otra vista muchísimo, muchísimo mejor y diferente a lo que es su dispositivo está muy, muy buena esta aplicación y lo único, lo único malo ese rayo estuvo genial lo único, lo único malo de esto y obviamente pues tenía que tener un pequeño no como error sino un pequeño desventaja es de que ocupa cierta batería ok, así y más que nada si lo tienen todo el tiempo y en las dos pantallas pues sí, sí les va a ocupar y les va a consumir batería eso es lo único malo que yo puedo encontrarle a este tweak pero pues si les gusta y si están dispuestos a quemar un poquito más de su batería por estar haciendo esto no quemar sino gastarla obviamente se les va a este se les va a bajar la batería si lo están usando diario pero pues está muy, muy bueno y dentro de este tweak como podrán darse cuenta aquí están dos para poner solito si le dan click en la primera es para ver de día en condiciones de día o de noche lo pueden seleccionar y sin ningún wallpaper para que vean el, el, este lo que es este su, su, este su, su el puro tema ok, sin wallpaper y listo esto es cada 20 segundos aquí le pueden dar search cities para poner el clima de su ciudad en este caso voy a poner México y como y va a empezar a buscar la ciudad o el, ahí dice que pongan el nombre de la ciudad o el nombre de, del código postal o eso como podrán darse cuenta ahorita no lo está agarrando pero eh, ahí lo pueden buscar si quieren ponerlo para que esté ajustándose a lo que es su clima de su ciudad y ahí la línea de abajo es para cada cuánto se tiene que estar actualizando si lo ponen ahí en ese si seleccionan esa opción cada qué tiempo se debe estar actualizando pero yo les recomiendo que no pongan muy seguido de 20 a 40 minutos está bien porque si no les va a consumir igual más batería y bueno pues eso es todo el tweak está muy muy bueno a mí me encantó le da otra vista perfectamente a lo que es el dispositivo y está muy muy bueno y bueno esto fue todo no olviden suscribirse al canal darle like a todos los vídeos compartirlos con todos sus amigos y añadirme a favoritos esto fue Hue Ship Corp nos vemos en otro videito bye reviews inbox in jailbreak y man si te gusta esto no olvides dejar tu like que estás esperando suscríbete ya contenido game y pronto saldrá contactarnos en alguna red social toma asiento y no te vayas a parar que Huechy va a comenzar Huechy up no te vayas a parar no te vayas a parar no te vayas a parar